Hola, soy Chiro, el creador de estas animaciones. Antes de comenzar, quiero presentarte al patrocinador de este video, que es Project Z. Brevemente hablando, Project Z se trata de una aplicación social para conocer gente que tenga los mismos intereses que tú. Te recomiendo que la instales ya que se pueden llegar a hacer muchas amistades con ella. Cuando te registres, por favor utiliza mi código CHICHI, de esa manera me estarías apoyando a mí. Una vez dentro de la aplicación encontrarás toda una variedad de opciones. Entre ellas están los MITs que te permiten hacer match con una persona ya sea por mensaje de texto o por voz. Puedes elegir la preferencia de género y de edad de la persona con la que quieres entablar una conversación. Yo por ejemplo hice match con esta persona mediante mensaje de texto. Después en el apartado de círculos están las comunidades a las que te puedes unir. Puedes elegir la categoría de la cual te gustaría que te aparecieran comunidades. Por último también puedes seguirme en mi perfil de Project Z. Y que no se te olvide por favor utilizar mi código al momento de registrarte. Muchas gracias a Project Z por haber patrocinado este video. Sin más que decir que comience este video. Anteriormente el señor Barriga asesinó a don Ramón por no haber pagado la renta. El chavo desató todo su poder y el señor Barriga también. Lanzándose en contra del chavo para acabar con él. Pero... El poder del legendario Super Chapulín Colorado ya está a otro nivel muy superior. ¿Será que el chavo decida terminar con el señor Barriga de una vez? ¿O es que todavía habrá un poco de bondad en él? ¡Descúbranlo a continuación! Hoy te presento... El final de esta catástrofe. Renuncio. ¿A qué te refieres con renuncio? No tienes la suficiente fuerza como para acabar conmigo. Ya estoy satisfecho. Además, Rondamón me enseñó que la venganza nunca es buena. Recuerda, chavito. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. No tiene caso derrotarte si tienes miedo. Es mejor que vivas con ese trauma. Para siempre. Yo me iré de esta vecindad. Ya que no es lo mismo sin Rondamón. No sigas corriendo gente inocente de esta vecindad. Y no quiero volver a ver tu cara. ¡Cállate! ¡Cállate! Quiero que sepas. De por nada en esta vecindad. Pienso... ¡Perder! ¡Estúpido! ¡Esto se terminó! ¡Esto se terminó! ¡Esto se terminó! ¡Esto se terminó! CC por Antarctica Films Argentina